Nos vamos con el gol de Matías Arezzo, en el Estadio Centenario, sobre el arco de la tribuna Colombia, y así lo relata Diego Rondán Arocena. Ustedes nos escuchan mañana. Chau, chau. ¡Gol de Peñarol! Apareció el goleador, apareció Matías Arezzo, perdió una pelota increíble, Deportivo Maldonado a la salida, y sobre la empanada del área mayor, ahí estaba el goleador, ahí estaba el 19, para de pierna derecha mandar la pelota sobre el parante derecho de Danilo Lerda, para mandar la pelota al fondo del arco, en 29 minutos del primer tiempo, la noche empieza a tomar color, la noche se empieza a tomar oro y carbón, apareció Peñarol, puso la apertura, Matías Arezzo, Peñarol uno, Deportivo Maldonado cero. Fútbol a la sal y sombra, llegando a todo el país y el mundo. ¡No! Se juntaron dos situaciones que tenían que ser para poder ser un gol. Una es fortuita, el error desastroso del jugador de Maldonado que pierde la pelota y se la cede prácticamente a Matías Arezzo. Y otra que es la calidad de Arezzo que sacó un remate impresionante para marcar desde por lo menos 20, 25 metros, calculo yo, este golazo que pone a Peñarol sin merecerlo y sin que el trámite lo indicara en ventaja frente a Deportivo. La primera que patea al arco Peñarol, 29, casi 30 minutos del primer tiempo y Peñarol todavía no había llegado a incomodar. Alerda una mala salida del arquero, feo control. Del volante central del equipo deportivo Maldonado le dieron la chance al Pato Sánchez de quedarse con esa pelota y de primera, servírsela adelante a Matías Arezzo que con la mira puesta sin temblar el pulso, golpeó de primera apenas ingresando. Ahí sobre la media luna, tiro directo, seco. Al medio del arco nada pudo hacer Lerda, el carbonero mediante su goleador, Matías Arezzo pasa a ganar 1-0.